Para la Secretaría de Educación Pública del Estado es prioridad que todos los alumnos cuenten con un docente frente a grupo, afirmó el titular de la dependencia, Florentino Domínguez Ordóñez. Asimismo señaló que en breve estarán entregados al 100% los libros de texto gratuitos y los paquetes de útiles escolares. Que la totalidad de los libros de texto gratuitos y los útiles escolares lleguen a todos los alumnos de educación básica, entonces en ese sentido se está trabajando, se está viendo y hay más del 85% del avance y hay que garantizar que esos lleguen ya. Antes del 15 de septiembre todo mundo debe de tener ya sus libros de texto y sus útiles escolares y si se puede antes mejor. Domínguez Ordóñez enfatizó que fortalecer el sistema estatal de becas es otra de las tareas fundamentales de la dependencia a su cargo. El proyecto educativo ya está y es claro, es el que delineó el señor gobernador en su propio plan estatal de gobierno y entonces dentro de las prioridades del propio programa estatal de gobierno tiene que ver, el plan estatal de gobierno tiene que ver el empuje contundente hacia los temas de las becas. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.